Ya en la máxima justa de 2006, argentinos y mexicanos protagonizaron una de las ocho llaves de octavos de final en Leipzig, donde la fatalidad se volvió a reír de nosotros. Aunque Mascherano bajó a Castro y Pardo envió un dardo envenenado que Márquez convirtió en gol, Argentina lo emparejó con el tanto que todavía no se sabe si fue de Borghetti o de Crespo. Ya sobre el primer tiempo extra, Maxi Rodríguez, el verdugo número uno del fútbol mexicano, nos mandó de vuelta a casa con un gesto antológico de su pata zurda. Golazo.